Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es la redacción. La redacción es una actividad que implica la creación y escritura de textos. Es un proceso que abarca la planificación, organización, la propia redacción y la revisión del contenido de un escrito. La redacción se utiliza en diferentes contextos como la educación, la literatura, el periodismo, la publicidad, entre otros. Esta palabra redacción proviene del latín redactio, que significa reunión o agrupación. En su sentido actual, la redacción se refiere a la acción de escribir, seleccionar y ordenar la información para formar un texto coherente. Es importante destacar que la redacción no sólo implica la escritura, sino también la organización y selección adecuada de la información para que así el texto tenga sentido y sea claro para el lector. A continuación voy a darles algunos ejemplos de redacción, que se puede utilizar en diferentes contextos y situaciones. En la educación, por ejemplo, los estudiantes suelen realizar redacciones como parte de su proceso de aprendizaje. Estas pueden incluir ensayos, informes, resúmenes y otro tipo de textos académicos. Por ejemplo, un estudiante podría tener que escribir una redacción sobre un tema específico, como la importancia de la educación en una sociedad. En el periodismo, los periodistas utilizan la redacción para crear noticias y crear artículos que informen al público sobre los acontecimientos actuales. La redacción periodística se caracteriza por la objetividad, la precisión y la claridad. Por ejemplo, un periodista podría escribir una redacción sobre un evento importante, como una elección presidencial o un desastre natural. En la publicidad, la redacción se utiliza para crear anuncios y mensajes persuasivos que promuevan productos o servicios. La redacción publicitaria se centra en la creatividad, la originalidad y la persuasión. Por ejemplo, un redactor publicitario podría escribir una redacción para un anuncio de un nuevo producto. En la literatura, por ejemplo, la redacción se utiliza para crear obras literarias como novelas, cuentos o poesía. La redacción literaria se caracteriza por el estilo y por la creatividad. Por ejemplo, un escritor podría escribir una redacción para una novela que esté escribiendo. En conclusión, la redacción es una actividad esencial en diferentes ámbitos de la vida. Implica la creación y escritura de textos con el objetivo de transmitir información de manera clara y coherente. La redacción se utiliza en la educación, el periodismo, la publicidad, la literatura y otros campos. Es importante que los escritores sepan planificar, organizar, redactar y revisar sus textos para que sean efectivos y logren su objetivo de comunicar adecuadamente la información. Bien, espero les haya quedado claro qué significa la palabra redacción. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.